¿Qué tal seguidores de Noticielos? Encontramos transmitiendo desde la autopista Guadalajara-Zapotlanejo a la altura de la caseta de cobro La Joya esto en los límites de Zapotlanejo y Tonalá. Aquí se ha montado un templete y un contingente importante por parte de Protección Civil del Estado de diferentes dependencias del gobierno también estatal y municipal, así como también de patrullas de la policía estatal, de la policía de Guadalajara de la policía de Zapopan, donde en cuanto lleguen los migrantes que vienen de países como Guatemala, El Salvador y Honduras que van en esta caravana y que pretenden llegar a los Estados Unidos, bueno, sean atendidos Aquí el DIF municipal tonalteca ha dispuesto de atención han colocado algunas frutas agua para poder hidratarlos y que puedan continuar su camino hasta el auditorio de Benito Juárez allá en Zapopan. Vamos a ver lo que nos platicó el director del DIF tonalteca Iván Ruiz Básicamente por instrucciones del presidente municipal arquitecto Juan Antonio González nos encontramos en esta caseta de la autopista Guadalajara Ciudad de México denominada La Joya por efecto de recibir en un primer contacto aquí a la caravana migrante y ofrecerles un poco de cítrico para poderse rehidratar y agua En este punto la estrategia es en coordinación con las demás corporaciones de la zona metropolitana de Guadalajara la policía de Guadalajara la comisaría de seguridad pública de insisto de Guadalajara está Proyección Civil y Bomberos de Tonalá Proyección Civil y Bomberos del Estado aquí se suben a los autobuses y a las camionetas y los trasladan al Auditorio Benito Juárez Este reporte que les tenemos desde este lugar de la autopista Zapotlanejo reportó para Noticel Antonio Nery digo a la 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 ¡Gracias!